Si queremos analizar lo que está pasando estos días con el tema de la independencia de Cataluña, pero bajo el punto de vista de la comunicación, lo primero de todo es que hay que dejar a un lado lo que pueda ser el punto de vista político o social de todo esto, no tiene nada que ver, y verlo desde el punto de vista de cómo la técnica de comunicación que se está utilizando, cuál es la estrategia que se está utilizando desde cada uno de los dos lados. Y aquí yo simplemente tengo que decir que lo que observo es una clarísima ventaja del gobierno catalán que tiene apoyo en varias cosas. Lo primero de todo, hay una estrategia desde hace mucho tiempo muy clara con unos objetivos muy concretos y que se están cumpliendo y se están llevando a cabo a través de una serie de planes y de acciones. Segundo punto, que se están utilizando, por supuesto, argumentos racionales, que son aquellos que de alguna forma sustentan racionalmente los motivos por los cuales están haciendo las cosas, pero después están pasando a una comunicación absolutamente emocional que engancha a la gente y que una vez que se ha enganchado a la gente es muy difícil a través de esos argumentos racionales, aunque se desmonten, poder contrarrestar los efectos. En tercer lugar, hay una gran maquinaria detrás de todo esto. Estamos hablando de que no solo hay estrategia, sino que hay muchos recursos, hay televisiones, hay cadenas de radio, hay medios escritos que han estado de alguna forma amplificando todos esos mensajes. Está un manejo muy potente de lo que son las redes sociales y además están hablando de una cobertura que se ha estudiado y realizado de una forma muy completa, no solo de consumo interno en Cataluña, sino también de consumo hacia lo que es España en general y luego también una estrategia muy potente de cara a los medios internacionales para tener una percepción y una imagen en el extranjero. Todo esto ya da una ventaja enorme porque todo esto que hace el gobierno catalán no lo hace el gobierno español. No hay una estrategia, no hay unos recursos dedicados y no hay una apelación ni emocional ni racional muchas veces a las cosas que hay que tratar de combatir. Y luego, por último, hay una gran ventaja del gobierno catalán, que esa es una ventaja que obviamente no puede replicar el gobierno central y es que ya ellos han pasado de la comunicación a la propaganda. ¿Cuál es la diferencia? La comunicación tiene que estar basada siempre en la veracidad de los hechos, en dar la información de una forma objetiva, de una forma veraz. Y cuando ya se intenta introducir cosas que ya no tienen esa veracidad, que ya se intenta manipular o distorsionar la realidad para que sea favorable a lo que tú estás persiguiendo, entonces hablamos de propaganda. La propaganda es igual de potente o más que la comunicación, porque de alguna forma trata de convencer a las personas sobre hechos y encima si lo apoyas en la emocionalidad, pues eso realmente es imbatible. Conclusión, que estamos asistiendo a una lucha muy desigual y por tanto con unos resultados muy desiguales. Aquí hay que decir claramente que quien lo está haciendo bien es el gobierno de Cataluña y quien no lo está haciendo y además lo que está haciendo realmente no está bien gestionado es la comunicación que se hace desde el gobierno central. Y todo esto, al final, las consecuencias es que se van creando percepciones, se van creando imágenes que al final es lo que cuenta, porque la gente realmente no va a entrar nunca en los detalles en el fondo ni incluso en la veracidad de las cosas, pero sí en las sensaciones, en las emociones y en lo que la gente está viendo en realidad. Y eso realmente puede ser algo conflictivo, peligroso y que puede tener, no sabemos los efectos que puede tener en el futuro.